Este video llega gracias a un control de temperatura ¿Qué hay Facebook, Touring, YouTube? ¿Cómo están? Malditos degenerados, buena Semana Santa Sí, lo sé, los he fallado, no colgué video este miércoles, fue Semana Santa, no me juzgué Pero bueno, ya vamos a empezar con el video de esta semana Y el video a continuación me lo ha enviado desde Rusia Sí, desde nuestra madre, Patia Roche Donde estas reporteras están hablando justo del fin de semana de Semana Santa Cuando de repente... Oh my god, malditos pirulais, no es un juguete, es un micrófono Casi le muerde la yugular Lo más gracioso es que esta reportera lo empieza a corretear ¿Acaso no saben que mientras más lo corretean, más piensan que están jugando? Y el perro está como... Matanga, dijo la changa Y la otra reportera tratando de mantener la compostura Cualquiera se preocupa o algo, no, es tu amiga Este video es una locura y solo podía pasar en Rusia Y no, el perro no tiene la culpa, solo está jugando Y no, el perro no tiene la culpa, solo está jugando Así son los perros, quieren jugar cuando sea y donde sea Incluso en una reunión de trabajo Ah, fuck, Firulais, por tu culpa perdió el trabajo Pero también, ¿quién te manda a ponerte esas pantuflas de Monster Inc? Estás invitando al pobre perro a que las muerda Como ese micrófono que parecía el consolador de tu hermana Y toma, por no jugar con tu perro Sí, yo sé, perdió el trabajo, pero pudo ser peor Se pudo haber roto el cuello O pudo pasar algo como esto Mary Jane Yo, what the fuck What the fuck Yo, what the fuck Me recuerda a ese meme de Spider-Man ¿Cómo te vas a confundir de Spider-Man si le quitaste toda la máscara? Tú sabes que ese Spider-Man es un cachudo Yo, what the fuck Así como tú, o como tu padre, ¿quién sabe? Yo sé que muchos delincuentes ven este programa Así que hoy día en What the Fuck Show Te voy a enseñar una nueva técnica para robar Es perfecta y parece sacada de una película Y no, no una película de acción Película de comedia ¡Suscríbete al canal! ¿Qué carajo? No puedo creer que eso funciona Aunque si lo piensas bien, es una técnica perfecta Pero eso de esconderse debajo del camión ya es un poco dramático Este delincuente tiene la técnica perfecta Aprovechar la distracción de los demás Y tú sabes que la gente se distrae muy fácilmente No se dan cuenta de lo que pasa alrededor Como esta chica ¿Cómo carajo no puedes salir de una simple silla? Y seguro no te diste cuenta por estar viéndole las titties Era tan simple levantar el brazo de la silla Pero lo mejor de todo es su desesperación Es una silla, no te están matando Y la doctora la mira como si fuera un alienígena Te dije que la gente se distrae muy fácilmente Siempre tienes que estar atento Y sobre todo, sobre todo Con tus amigos Toma por el derriere De las formas de joder a tus amigos Esta tiene que ser la más creativa Y también la más peligrosa ¿Cómo le vas a tirar el tractor encima literalmente? Así que recuerda no distraerte Siempre estate atento Y siempre mira la vida como algo puede ser mucho peor ¿Cómo le pasó a mi amigo el Spider-Man? What the fuck? ¿Ves? Eso sí es lo peor Chicos, este video me lo enviaron ayer Y es una canción Oh, qué li... No, idiota, esto es What the Fuck Show Mira qué tipo de canción es esta What the fucking fuck ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué carajo está haciendo? Parece que se está metiendo un Flap Time ¿En qué país, estado y ciudad Esto se considera una canción? ¿O estaba intentando cantar el Chaka Waka de Fernan Flow? Esto tiene que ser troleo ¿Cómo pueden cantar así? No sé muy bien de dónde es este video Pero estoy seguro que es de los árabes locos Sí, tú sabes que Samir para si no son los curas por ahí ¿Y te imaginas tratar de enamorar a una flaca rica con esta canción? Se va corriendo como tu padre que te abandonó Nunca voy a entender a estos árabes locos Y Samir tiene que conseguir un profesor de canto urgente Pero esos son todos los videos que tenemos el día de hoy En What the Fuck Show Como siempre, yo soy Mox Mételo en un beat up, ese montón de me gusta Y suscríbete al canal que estamos muy cerca A los 5 millones de suscriptores Y sí muchachos, les repito que les fallé este miércoles Pero prometo colgar video este miércoles Y el próximo domingo también Así que no te olvides de contestar la pregunta de la semana Que está en los comentarios debajo En este video Así que díganme, malditos degenerados ¿Cuál es tu mayor problema? ¡Oh yeah! Muchas gracias por decirte de What the Fuck Show Como siempre, yo soy Mocochei Instagram y en cambio Gracias por este video No te olvides de dejarte un me gusta Si te gustó, si te reíste Si te reíste Al ver cualquiera de estos videos Anda a ver más a mi canal Por acá hay bastantes más Y si no lo sabes Ahora Lo sabes